El fútbol, lo único que nos va a salvar es el fútbol. Totalmente, pero ¿de qué nos va a salvar el sub-20? No viene nadie a ver el sub-20. ¿Quién viene a ver el sub-20? ¿Cómo que no? ¿Quién viene? A ver, estamos de alguna forma... No, 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 estamos cumpliendo lo que dijo el presidente cuando estuvo en Ezeiza, que ojalá venga más gente que la que se vaya. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque el sub-20 va a atraer mucha gente de todos lados del país. ¿En serio? Bueno, del mundo, perdón. ¿Cuánto es? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es? ¿3.000 personas? ¿4.000 o 5.000? No viene nadie. A ver, el sub-20 no viene nadie. Vienen solo los planteles, nada más. No viene un solo extranjero a ver el sub-20. No van a aprovechar el tipo de cambio. No, pero ¿qué dicen? Van a llevarse todo, no van a venir a comer en los bodegones. Según un cálculo de economía, tendrían 230.000, si estamos en pie todavía, ¿no? Sí. 230.000 turistas extranjeros y se generarían 600 millones de dólares. ¿Qué año va a ser esto? ¿2.000? 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 Yo creo que habría que pedirle un dictamen a la UBA sobre el tema del Mundial, a ver cuánta gente... Ya dijo la UBA que está todo bien. No, no. Son tan mentirosos que obligó a que la UBA dieran un comunicado desmintiéndolo, aclarando. Es una cosa increíble. Terminó en un escandalete al final. ¿Por qué? Porque dice que estaba todo bien lo mío. No, dijo que no, que no tenía perjuicio inicial No es un aval de nada No quieren quedar pegados Tampoco tienen poder de Beto No, claro, usted que le interesa ¿Sabe por dónde me lo pasa? No, respeto Epa, 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 epa No, pero Lo que pasa es que es feo lo que usted pidió justamente para tener un aval que le vuelva de ese modo y bueno, no está muy bien Más allá del mundial y toda esa zanata Hay dólares nuevos, hay plata fresca ¿Dónde está? Claro Bueno, necesitamos dólares, Sergio Ahora justamente por el dólar chiquitapi Ah, mirá El dólar chiqui Es lo único que falta Porque de la gira a Estados Unidos trajo en limpio 950 millones de dólares Se juntan de a uno Todo billete chico Y ya se oye que ¿Pero te parece poco? Sí, la verdad que me parece poco Sí, es mucho Alejandra Alejandra tiene los números de la economía en la cabeza hace muchos años Totalmente No lo puedo Espera No, porque estoy buscando la noticia de lo de la UBA porque los quiero desmentir porque ustedes siempre tiran en contra No, no, no Lea lo bien Lea lo bien Lea lo bien Y hasta tuvieron que cambiar el jurado No, no, no Por eso estaba bien Los que mienten son ustedes por eso obligaron a una aclaración de la UBA Estaba viendo como tituló el destape Pérez que se lo manden Para que vean Claro, claro Ah, está No, pero no es el lugar Totalmente Hubo una desmentida Diferación de la UBA Esto, cosas que tocan destruyen Esto es una cosa increíble Espera Espera Mientras esperamos esto Ay, claro Espera Presidente Lo habían titulado muy bien Presidente Lo habrán borrado Presidente Presidente ¿Qué pasa? No, que hoy lo escuchamos decir que Macri lo dejó con una infracción 54% de infracción Bueno, pero se suponía que usted la tenía que bajar, no duplicar Mirá, acá lo encontré, dice La UBA avala Sí, no, no, no Avala No, no Avaló el canje de bonos del ANSES Que hizo masa y anticipa mejora del balance No, no, bueno Esto Esto Lea el desmentido Lea el desmentido No, no, ya está Lea el desmentido Bueno Los fundamentos del informe de la UBA Que avaló el canje de bonos del ANSES Mirá Mirá como los tocó que salieron al toque Si bien esta valorización se reduce Si tomamos precios de mercado potencial En los últimos a canjear El resultado sigue siendo positivo Para los organismos alcanzados por esta medida Más 23,4% Ahí está Las operaciones de canje tienen efecto neutro Neutro Sobre la deuda total del sector público Inicialmente Olvidó la palabra inicialmente Se llevan un perro de un millón de dólares Y le dejan dos gatos de 500 Las operaciones de canje Son efectos de evaluar las consecuencias agregadas De la operación de canje Más allá del efecto sobre la evaluación de activos establecidos en el mismo ¿Qué quiere? Completamente los organismos reciben el 30% restante en efectivo Además el canje de los bonos globales Implica una revalorización promedio de las carteras Ministro De los organismos públicos en torno al 104% promedio Ministro ¿Cierto 4? ¿Cierto 4? Mejor no hablemos del 104 408 408 408 408 ¿Y eso le preguntamos a usted? ¿Qué hacemos? ¿Veo ministro de los memes que hay en redes sociales? ¿Qué es el billete de 500 pesos mirando al dólar? ¿Cómo? Hay un yaguareté en un automóvil Ah, sí En un 408 Sí, sí Un yaguareté mirando los hijos La buena Y hay lío, claro Porque cambiaron el logo Cambiaron el logo Cambiaron el logo de los Pumas ¿Cuándo van a salir los billetes de Ramón Carrillo? Y bueno No sé, presidente, están ahí En mayo, en mayo Parece que Parece que el de 5.000 no lo aprobó No, al paso que va el de 5.000 no llega para nada La señora no parece que Pero Estaban los de Guana Sordoy Había uno de Guana Sordoy Sí, está bien lindo Los de 2.000 en junio, ¿no? Era en junio Sí, sí Con un diseño muy marroncito Hay uno de 40.800 Circula mucho Un billete de 40.800 pesos Pero todavía estaban ahí en Gatera ¿Y qué pasa que no sale? Claro, sí Ese salió ya Claro, ya salió ¿No sale? Sí, claro Era perdido, presidente, un poquito Está como tranqui Tranqui Está tranqui Pero escúcheme Usted recibió conmigo Con el Escucha, escucha A ver Qué linda música Para este horario A ver Escucha El corazón La guitarra de las seis de la tarde Ojalá Ojalá Todo suceda Qué gran delitio, Nevia Es la hora en la que empiezan a llegar los amigos ¿No? Sí, sí Los amiguis Claro Pero, presidente Las chicas No Está loco Por esa puerta Está loco Escúcheme Casa de familia Pero escúcheme Por eso, juntamente Son chicas de hogar Está loco Es verdad que usted recibió el país con el 54% Pero se suponía que lo recibió para bajarla No para duplicarla Ah, pero es un piso Cuando tenés un piso muy alto Sí Se hace muy difícil Bueno, la duplicó Es muy difícil Y emitieron, ¿no? El final de la inflación de Macri Algo tuvo que ver usted Algo ayudó, ¿no? Claro Cuando decía ahí Creo que tiene que estar 70 Un dólar de 60 estaría bien Hoy estaría bien Sí ¿Qué me parece? Un dólar de 60 La vio bien Ahora, lo bien que ha hecho las cosas usted, presidente ¿No? Porque imagínese un gobierno no peronista Con el dólar a 408 Estarían todos llorando No, mamita ¿No? Habría escenas desgarradoras en la televisión No Las CGT no se las... Claro, las marchas de las CGT Mirta Tunes, sí Mirta Tunes Los gremios docentes Los gremios docentes Los jubilados no, dirían Baradel estaría haciendo paro en paro Baradel, ¿cómo estaría? Paseando por todos los canales, sí Muy difícil que un gobierno resista Dos videos de Pablo Echarri Sí, sí Ocupados La patria está en peligro, ¿te acordás? Muy difícil que un gobierno resista La patria está en peligro Una pataleta de Raúl Rizzo Totalmente Sí, sí, sí ¿Te acordás cuando dijo? Cerró Don Saturn Totalmente Cerró Don Saturn No, totalmente No, ahí estaría ¿Y quién más estaría? Hay que tener memoria Dae 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 en la calle Acuña estaría diciendo ¿Qué valoría? Sí, Acuña estaría Moyano Moyano estaría Toda la familia Palazzo Palazzo estaría en la calle Calor Los muchachos del sur Sí, sí Uy, de la carbonara A la carbonara Yasky Varadel Yasky, Varadel Los muchachos del sur Bueno, la mesa del hambre La mesa del hambre ¿Cómo estaría la mesa del hambre? ¿Se dan cuenta lo enviable que es todo? No, no, Estela Carlotto Estaba diciendo ¿Qué barbaridad este gobierno? ¿Qué barbaridad? Qué humano Más o menos La vamos llevando Entonces, más o menos Por eso ¿Se dan cuenta Que necesitamos Cuatro años más de eso? No, no Paso, paso Por favor Sí, sí, sí No, estaría De mil amores No faltaría nada De mami Pero bueno Qué notable Qué fin de semana político Lo que va a ser esta noche Lo que va a ser esta noche Lo que va a ser Qué análisis ¿Cuántas horas de análisis? Carlos hoy Hoy, atención Porque vamos a Tener una revelación Sobre el fiscal Escapolano Uy, qué fuerte viene esto A lo que preocupa A ambos lados De la edición Sí, claro A editores De todos lados Sí, claro, claro Cuidado Sí, ojo Va a ser una edición Muy importante Uy, qué fuerte, Carlos Ya nos ponés Con una tensión máxima Tenemos la interna full Sí Juntos por el cambio Crecimiento de Miley Invitada de esta noche Mariana Gené Mira Atención Una gran analista Sí, absolutamente Y por supuesto Daniel Vilota Claro Ya le compramos Una nueva botella De creadores Es que el conurbano Es que el conurbano Está tremendo Mami Sí, tiene que dar combustible Otra que un whisky Ahí Sí Hay veces que viene Vilota viene como herido En serio A veces viene Está más para Más para Robert Brown Que para Friadores Me parece No, pero Vilota A veces viene con una curita Y bueno Y bueno Está picante Pero se la banca No es como Bernie No, está en el barro Ahí hay fútbol del ascenso Comisarios El barro El barro Bueno, el amigo Marcello Fayazzo Dice Acá va para vos, Carlos Una historia de animales Charla entre una vaca Y un burro Mirá La vaca dice Me voy a la India Porque allá las vacas Son sagradas A lo que el burro Le contesta Yo me quedo acá Porque en Sudamérica Los burros Nos hacen presidente No, no, no No, no Nada Que cosa c'è di strano Es una canción Sará perché ti amo Se cari el mundo Allora ci spostiamo Se cari el mundo